Hola amigos de Telecaribe, bienvenidos a Un Norte, el espacio que analiza los principales hechos de la región Caribe colombiana, vistos desde la Universidad del Norte de Barranquilla. A continuación, nuestros temas de hoy. Vea en esta entrega, medios de comunicación, más que informantes, agentes de procesos sociales, la prensa, apoyo para la formación escolar, cuál es la importancia de los medios de comunicación, opina la ciudadanía, y en la sección Lo Nuestro es tu Salud, planificación familiar, un derecho y una necesidad, esto y más en Un Norte. Las universidades somos generadoras de opinión, y una opinión que favorece los cambios sociales, las estructuras de gobierno se mejoren, las industrias prosperen, la sociedad tenga nuevos modelos para pensar. Nosotros lo hacemos eso a diario, no solamente porque hablamos a través de la prensa, de la televisión, sino porque el aula, la relación con los estudiantes, es un permanente intercambio del profesor con una multitud de mentes, de inteligencias, en pregrado, en los posgrados, que están buscando permanentemente guías, orientaciones, modelos para que una sociedad sea diferente. La Universidad del Norte se satisface mucho de poder ofrecer a través de sus programas de pregrado y de posgrado cada vez más una visión nueva de la sociedad en los distintos campos, en las ingenierías, en la economía, en el derecho, en la ciencia política, en la salud. Es decir, nosotros estamos generando opinión, pero también una opinión que ayude a ser ilustrados y a que podamos hacer que la sociedad tenga elementos para cambiar, para mejorarse, para ser más democrática, para ser más productiva. Qué bueno que una universidad pueda hacer esa labor como la que hacen los periódicos, como la que hace la opinión, como la que hacen los políticos, como la que hacen las instituciones. Los medios de comunicación son útiles en la formación escolar. Expertos en el tema indican que la utilización de la prensa escrita en el aula fomenta la lectura y la capacidad de análisis. Sobre todo a distinguir la información veraz, a ver distintos puntos de vista, a poder tomar ellos una reflexión documentada, con conocimiento de causa un poco, o sea, que no les valga cualquier información, sino que puedan contrastar y saber elegirla mejor, hacerse ellos un juicio de valor de cada asunto de la actualidad. Al leer periódicos, los niños obtienen una fuente alternativa de información y aprenden qué pasa en el mundo. Esto complementa con cómo cambia la realidad. O sea, los libros de texto te dan eso, la historia, la literatura, pero cómo se aplica eso a la realidad que ellos tienen a su alrededor, a lo que van a encontrar cuando llegan al mercado laboral o cuando se desarrollen en la sociedad, sin más. Estos fueron algunos de los conceptos analizados en el marco del primer encuentro internacional de educación, liderado por el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano de la Universidad del Norte, con el acompañamiento de diversas entidades del sector público y privado.